La misión de estos hombres del ejército es clara. Van a desarrollar operaciones de control militar de área, van a desarrollar operaciones en todos los sitios donde se encuentran dificultades, donde hay amenazas criminales. Su trabajo se enfocará en regiones como el Bajo Cauca, Urabá y Norte de Antioquia, así como en el norte de Córdoba y Choco. Hacia allá tenemos operaciones militares sostenidas, que se desarrollan de manera mancomunada con Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación para poder neutralizar y atacar las rentas ilícitas, que es lo que persiguen hoy los grupos armados organizados en esta amenaza criminal. Los uniformados están entrenados para realizar acciones contra el narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros. Todos los municipios han reclamado más fuerza pública, tanto ejército como policía. Con estos ya se completan 25 mil hombres quienes trabajan por la seguridad de Antioquia, Córdoba y Choco.